Hola que tal amigos sean bienvenidos a un video mas de La Finta El dia de hoy vamos a ver un tema reciente pues 4 jugadores de Chivas fueron expulsados Y son Jose Juan Vazquez Alexis Peña Eduardo López Lachofis Y Dieter Villalpando Los 4 jugadores ya fueron destituidos permanentemente por actos indisciplinarios Gracias por ver este video suscríbete y dale like Aquí te dejamos nuestras redes sociales para que nos sigas Hasta pronto